¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de Mbappé y de Haaland Ya no se trata solo de Mbappé Entra Haaland en la ecuación, como sabéis Llegan informaciones desde Francia, también desde España Que dicen que ahora la directiva del Madrid ya no lo tiene tan claro Una parte de la directiva sigue apostando por Mbappé Entre otros sigue siendo el sueño de Florentino Pero va a exigir un gesto por parte del jugador Y por otra parte tenemos el resto de la directiva Que apuesta más por Haaland Y que considera que es el fichaje que se debe realizar ¿Cuánto cuesta cada uno? ¿Cuánto se debería invertir en cada uno? ¿Cuál sería mejor deportivamente para el Madrid? Venga, vamos a comentarlo Bueno, pues sí, ayer salía información de RMC Sports Salía información acerca otra vez de Mbappé De ese posible fichaje de Mbappé por el Madrid Ya lo siento, ya sé que os cansa mucho este tema Pero es que está entrando también Haaland en la ecuación Y creo que es muy importante Bueno, que vayamos actualizando la información De lo que va saliendo Ya digo que ayer RMC Sports hablaba de Mbappé Hablaba de su fichaje por el Madrid Es una cosa que ya no está tan clara Es una cosa en la que el Real Madrid empieza a tener Una posición de fuerza importante Una posición que hasta ahora no ha tenido Parece que hemos ido siempre Bueno, pues a voluntad de lo que ha querido el jugador A lo que desea ser el jugador Y ahora el Madrid parece que se siente Con una situación de fuerza Que no tenía hasta la fecha Ya sabéis que Mbappé queda libre En un mes y medio Apenas un mes y medio Para que sea un agente libre Si es que no renueva antes con el PSG Que no hay nada descartado en esta vida Nada absolutamente Pero siempre y cuando no renueve con el PSG Pues sería un agente libre En cosa de mes y medio A partir de entonces Sí podría entrar el Real Madrid A negociar con él Y se podrían pactar todo tipo de cosas De primas, salarios y todo, todo, todo Ya dijimos en su momento Hace poco Que el Madrid había descartado La opción de Mbappé Por tres razones Tres argumentos de peso Según informaba la cadena SER Uno de ellos El enorme salario Completamente desproporcionado Al que tiene el resto De jugadores de plantilla Llegaría cobrando No menos de 20 millones E incluso se habla de 30 Lo que supone Tres veces más que Bellingham Lo que es una absoluta barbaridad Dos El hecho de que Ya no sería un jugador tan joven Que bueno Este argumento la verdad No me termina de convencer mucho Pero bueno Está ahí también Y tres Ese plantón Que bueno Plantón Plantones Que Mbappé Le ha dado al Madrid Sobre todo El del año pasado Sobre todo El del verano de 2022 Que consideraban Que bueno Consideraron en su momento Que fue un plantón Y un gesto feo Por parte del jugador Bueno Tres argumentos Que ya comentamos En su momento Y a través de los cuales Según la cadena SER El Real Madrid Habría descartado Esta opción Parece no estar tan claro Ya os lo dije en su día Esto me parece a mí Que no se va a acabar aquí El capítulo No se va a acabar aquí La serie No os va a quedar Toda la temporada Y así es Desde RMS Apuntan a otra cosa Apuntan a que no es un fichaje Descartado Ni mucho menos Que el Real Madrid Sigue teniendo interés Sobre todo Florentino Pérez Que es Bueno Quien más interés Tendría en llevar a cabo El fichaje Pero La situación Habría cambiado Porque ya no van A presionar Ya no van a insistir Para que Mbappé Venga Y lo que dice Esta información De RMC Sport Es que el club Ha cambiado El enfoque Y ahora será Mbappé El que deberá Trabajar El que deberá Mover ficha Y bueno Pelear de alguna manera Su fichaje Por el Real Madrid Dice esta información Que sus palabras Perdieron mucho valor A ojos de los dirigentes Del Madrid Después de lo que pasó En 2022 Esas palabras acerca De que era su sueño Jugar en el Madrid Y que el mensaje Es claro Si Mbappé Quiere venir Que haga el trabajo Dicen Desde esta información Que cada vez más gente Dentro de la directiva Del Madrid Quiere el fichaje De Haaland Ha cambiado de postura Ha cambiado de posición Respecto al fichaje De Mbappé Ya no lo consideran Tan necesario Supongo que serán Los que apuestan Por estos tres argumentos Muchísimo salario Ese plantón De 2022 Y La edad Aunque bueno La edad Ya os digo que tampoco Es una cosa desorbitada Pero bueno La edad también Hay una gran parte De la directiva Que ya no confía En este fichaje Por estas tres razones Y que cada vez Ve más posible Y ve mejor opción Económica Y deportivamente La de Haaland Cada vez más gente Dentro de la directiva Preferiría el fichaje De Haaland Que dice que además Bueno Sabéis que tiene Esa cláusula especial Que bueno No está muy claro Porque en algunos sitios He leído 200 millones A partir de junio De 2024 Que no sé si se modificó O que se añadió Que a partir de 2025 Serían 175 No está muy claro esto Pero el caso es que Podría salir el verano Que viene Evidentemente Pagando ¿No? Bueno Ya veremos a ver Porque ha hablado también Por ejemplo Ferran Soria El director general Del City Football Group Ha hablado esta mañana En RACU Creo que ha sido esta mañana Y ha dicho que Haaland Está muy contento con nosotros Es un jugador Que ha tenido un éxito Extraordinario Y creo que estará Muchos años Con nosotros Eso Bueno Evidentemente ¿Qué va a decir? Quiero decir al final Es lógico Que Quien es el director general Del City Football Group Diga que Haaland Está muy contento con ellos Y que ojalá Se quede muchos años Con ellos El caso es que si Haaland Tiene un contrato Con una cláusula Es una cláusula Que se podrá ejecutar Y dependerá Como siempre De la voluntad del jugador La cuestión aquí Que no me quiero descentrar Es Que ahora mismo La directiva está dividida Que lo que antes Era todo unánime Lo que antes era todo Vamos a por el fichaje de Mbappé Es necesario El fichaje de Mbappé Todos los esfuerzos Al fichaje de Mbappé En 2022 Se intentó El fichaje de Mbappé Supongo que este verano pasado A raíz de que él comunicase Que no iba a extender Su contrato hasta 2025 También hubo algún intento Por parte del Madrid De interesarse por ese fichaje Aunque fuese negociando Aunque luego no moviese ficha Pero El Madrid está interesado En el fichaje de Mbappé Esto es una evidencia Lo ha dicho el propio Florentino Pérez Bueno Pues todo esto Que era todo tan Todos a una Parece que ya No es tanto Y que la directiva Está bastante dividida En este sentido También lo decían Desde el Sport Precisamente desde aquí Desde España Que bueno Pues unos prefieren Ya apostar por Haaland Que al final Es un jugador Que no ha hecho ningún feo Al Madrid Que no ha tenido ningún desplante Que no ha tenido Ese mal gesto Que tuvo Mbappé en 2022 Que yo sigo insistiendo Que a mí esto del desplante No me parece una razón de peso Pero bueno Además es más joven Yo creo que las aspiraciones económicas Más o menos Serían las mismas Más o menos O sea No sé si a lo mejor Tanto, 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 tanto Como Mbappé Pero no va a venir cobrando Poco Haaland Y al final Es verdad Que cuestión económica Es complicada Porque Hay que tener en cuenta Todo el pack Todo el pack De lo que se gastaría El Madrid Con uno y con otro Con Mbappé Es un agente libre Si nos renueva Un jugador libre Hay que pagarle Su prima de fichaje Eso sí o sí Ya hablando De unos 100 millones Más luego Todo el salario Que vaya a cobrar Durante esos 5 o 6 años De contrato que se le hagan Es una pasta Es muchísimo dinero Pero es que Si nos vamos a Haaland Haaland tiene contrato Con el Citi A Haaland hay que Pagar el traspaso Al Citi Esos 200 175 millones Me da igual Más No sé si Haaland Pediría también Esa prima de fichaje Más luego El salario de Haaland O sea Yo creo que en cuanto a dinero En cuanto a operación económica Así de simple Como yo lo he hecho Que seguro que es mucho más complejo Pero así de simple Casi casi diría Que si no están igualados Incluso el de Haaland Podría ser Más costoso Teniendo en cuenta Que hay que pagarle al Citi Esa cláusula Que es una cosa Que te ahorras con el PSG En el caso de Mbappé En cualquier caso Las cartas ahora mismo Están sobre la mesa Directiva dividida Florentino Pérez Quiere seguir con su sueño De fichar a Mbappé Quiere ser Yo creo que Su gran fichaje Para el nuevo estadio Santiago Bernabéu Y para cerrar Su etapa Como el mejor presidente De la historia Y del mundo Y por otra parte Una parte de la directiva Del Madrid Que ya no está Tan de la mano Con Florentino En este sentido Que ya no está Tan de acuerdo Con el fichaje de Mbappé Y que considera Que hay que Fijar Todas las fuerzas En el fichaje de Haaland Es complejo Es complejo Este asunto Evidentemente Todo esto pasa Porque Mbappé No renueve Que esa es otra historia Esa es otra historia Y yo supongo Que ya llegados A este punto Dicen que en Francia Ya se huele Otra sensación Que no es como Otros años Que esta vez Ya como que Se da más por hecho Que sí que este va a ser Su último año Que no va a renovar Pero aquí estamos Siempre hablando De hipótesis Quiero saber Que os parece a vosotros Evidentemente Que creéis Cuál creéis que es la mejor opción Sé lo que me vais a contestar Porque sé lo que me vais a contestar Pero aún así Quiero saber vuestra opinión Acerca de Esa división Que hay en la directiva ahora El hecho de que Por ejemplo El lado de Florentino Pérez Siga apostando por el fichaje De Mbappé Como su gran fichaje Pero que hay otra parte De la directiva Que ya no vaya En ese sentido Que ya no quiera ir En esa dirección Y que apueste por Haaland Económicamente Cuál creéis que es Menos costoso Menos costoso Porque costosos Van a ser los dos Entonces Menos costoso para el Madrid Bueno Todas vuestras sensaciones La información que llega De RMC Sport De que también esperan Un gesto de Mbappé Cosa que dudo bastante Pero bueno Absolutamente todo Dejadmelo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!